¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Alexander Giraldo y en esta ocasión vamos a aprender cómo pasar de esto a esto. Digamos que esto es muy similar al trabajo de Calop, con lo que vamos a aprender en este video vas a poder realizar trabajos también muy similares a este, ¿vale? Así que bueno, voy a cerrar esto por aquí, voy a abrir Lightroom. Todas las fotos, imágenes, materiales se los voy a dejar aquí abajo en la descripción, allí van a tener el enlace a cada uno de estos, por ejemplo el RAW de estas dos fotos, donde aparezco yo, pues también lo van a tener aquí para que lo descarguen, al igual que la imagen de esta calabaza y otras imágenes que vamos a utilizar en este video. Primero que nada, vamos a comenzar trabajando con Lightroom, vamos a hacer algunos ajustes de color y luego lo que vamos a hacer es pasar esta foto a Photoshop para ya colocarle fuego y bueno, colocarle todos los efectos especiales. Así que bueno, voy a comenzar, voy a darle a esta foto un toque bastante azulito, quizás un poco más magenta, algo muy similar a lo que utiliza Calop en sus fotos. Voy quizás a subexponer un poquito, voy a quitarle un poquito de exposición, voy a quitarle fuerza a las altas luces y voy quizás a quitarle fuerza a las sombras, voy a aumentar la fuerza de los blancos y luego a quitar fuerza a los negros. Ahí lo tenemos, vamos a aumentar también un poquito la claridad, en este caso quizás un más 24, podría estar bien, más 26 y voy a aumentar también la intensidad del color. Ahí lo tenemos. Voy quizás a quitarle fuerza a los magenta y luego voy a irme aquí a saturación, voy a aumentar la saturación de los naranjas, voy a aumentar la saturación de los agua marina y voy a quitarle saturación a los azules. Vale, me gusta bastante como se ve ahí. Voy a irme luego aquí y voy a darle un toque orange antil llevando el primario azul hacia este lado a menos 29. Ahí me parece que está bastante bien. Por último lo que voy a hacer es agregar una viñeta en la foto para darle un ambiente un poquito más oscuro. Para ello simplemente llevo esto hacia este lado y si te fijas se me aplica una viñeta alrededor. Sin embargo, quiero que esto se vea muchísimo más oscuro. Vale, ahí. Y bueno, algo más o menos como esto podría estar bien. Si desactivo esto, ahí lo tenemos. La verdad se ve bastante bien. Este sería el antes y el después de la fotografía. Ahí lo tenemos. La verdad me gusta bastante como se ve. Luego de que ya tenemos estos colores, este ajuste, pues lo que vamos a hacer ahora es aplicar ese mismo ajuste en la calabaza. Para ello la seleccionamos con control, le damos en sincronizar y le damos en sincronizar nuevamente. Vale, la tenemos. Si te fijas en comparación con la foto original, esta foto está un poquito más cálida. Así que vamos a darle un toque sin. Un poquito más frío. Algo más o menos como esto. Y si te fijas, pues esta foto tiene un poquito más de luz a comparación de esta. Así que voy a aumentar un poquito más la luz. Es muy importante que cuando vayamos a hacer este tipo de montajes, tengamos en cuenta que ambas imágenes deberían tener la misma luz y los mismos tonos. En este caso, unos tonos un poquito fríos. Una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es pasar estas fotos a Photoshop. Para ello simplemente le damos clic derecho, editar en y editar en Adobe Photoshop. Le damos en editar. Y ahora voy a recortar esta calabaza para llevarla aquí y comenzar con el montaje. Ahí lo tenemos. Ahora seleccionamos la flechita y movemos la calabacita a esta foto. Aquí la tenemos. Ahora vamos a cerrar esta otra foto. Le damos en no. Aquí está. Y antes de adecuarla, pues hay algo que se me olvidó hacer. Y es que aquí aparecen estos pedacitos de paja. Así que voy a clonar esto. Selecciono aquí con Alt y clon. Bueno, aquí también aparece algo. Así que voy a seleccionar con el cuenta gotas este color. Y con un pincel, pues simplemente voy a pintar esto aquí. Muy bien. Creo que con eso bastaría. Ahora sí vamos a dar Control T. Y vamos a colocar esto del tamaño más o menos de la cabeza. Puede ser algo más o menos como esto. Voy a acercarme un poquito. Algo más o menos como esto creo que estaría bastante bien. No importa que se vea la gorra. Lo que vamos a hacer ahí es, con la herramienta tampón de clonar, pues simplemente seleccionamos parte de la calle con Alt. Con la tecla Alt. Y vamos clonando eso aquí. Para borrar la gorra. Ahí está. Una vez que tenemos esto, vamos a crear una máscara de capa. Y con un pincel de color negro en este caso. Vamos a colocar la dureza de este pincel aquí en 100%. Y vamos a pintar aquí para que quede el buzo como si estuviera por encima de la calabaza. Una vez que tengo esto, ahora lo que voy a hacer es crear una capa nueva por debajo de esta. Y con un pincel de color negro. En este caso con un pincel de dureza 0. Lo que voy a hacer es pintar aquí abajito. Luego voy a crear otra capa nueva por encima. Voy a presionar la tecla Alt. Y si te fijas, cuando paso el puntero por la mitad de estas dos capas, se me forma este icono. Eso se me forma solo presionando la tecla Alt. Si no la presiono, pues no pasa nada. Si la presiono, pues fíjate lo que aparece. Entonces le damos clic. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar negro. Pero aquí, dentro de la calabaza. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, vamos a bajar un poquito la opacidad. Quizás un 50%. Ahí lo tenemos. La verdad se ve bastante bien. Quizás podríamos bajarle un poquito más. Una vez tenemos esto, ahora sí vamos a comenzar a jugar con los efectos. Vamos a comenzar a añadir fuego en toda esta zona de aquí y por aquí. Y vamos a hacer que la foto se vea un poquito más oscura. Para ello voy a irme a archivo. Colocar elemento incrustado. Y voy a seleccionar estas texturas de fuego. Por aquí tengo otras imágenes de fuego también. Así que voy a comenzar con esta. Le doy aquí en colocar. Voy a voltear esto horizontalmente. Voy a girarla quizás un pelín. Y voy a colocarla pequeñita para ponerla en la mano. Creo que está bastante bien. Vamos a dar Enter. Una vez que tenemos esto, vamos a colocar esta textura en modo trama. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que si nos fijamos, pues este efecto de fuego se ve un tanto transparente. Si yo lo coloco en un área que está más oscura, pues fíjate cómo se ve bien. Pero aquí, como hay bastante luz todavía, pues sí que se ve un poquito transparente. ¿Qué voy a hacer para eso? Pues muy sencillo. Voy a irme a Imagen, Ajustes, Niveles. Y estando aquí en Niveles, voy a aumentar el nivel de negros para que se vea un poquito más oscuro. Y los medios tonos también los voy a llevar un pelín hacia este lado. ¿Vale? Algo más o menos como esto. Voy a exagerar quizás un poquito más el nivel de negros. Y le voy a dar en OK. Una vez que tenemos esto, vamos a crear una máscara de capa. Y con un pincel de color negro. Lo que quiero es que el fuego se vea como si estuviera dentro de mi mano. Así que voy a borrar el fuego de aquí de estos dedos. Algo más o menos como esto. Aquí también. Y como puedes ver, así se va viendo el fuego dentro de la mano. Ahí está. Perfecto. Una vez que tenemos esto, pues lo podemos dejar así. Y vamos a comenzar a hacer lo mismo, pero con las otras texturas. Aquí en el link del video, en la descripción les dejé el link a algunas de estas texturas. Sin embargo, si quieren buscar más, pues simplemente colocan File Textures en Google. Por ejemplo, aquí en Imágenes. Y fíjense que van a encontrar un montón. Otra cosa que voy a buscar es en Freepick. En Freepick. Que incluso ya las tengo por aquí descargadas. Son estas texturas de fuego. Que parece fuego con magia, con chispitas. Que la verdad me gusta bastante como se ve. Y eso lo encontramos aquí colocando File Magic. Fíjate que aquí aparecen. Aquí están. Hay varias. Algunas son totalmente gratis. Y por último, lo que vamos a descargar son estos dos paquetes de pinceles. Uno es de niebla. Y el otro es un paquete de pinceles de humo. ¿Vale? Los links a estos paquetes de pinceles también los tienen aquí abajo en la descripción. Así que allí tienen todos los materiales. Bueno, voy a comenzar entonces trayendo aquí, por ejemplo. Estos fueguitos que son como mágicos. ¿Vale? Que se ven bastante chulos. Que son estos que tenemos aquí. Y voy a utilizar principalmente. Este de aquí. Y este de aquí. ¿Para qué? Pues para darle a esta calabaza un toque mucho más interesante. Entonces voy a colocar esto quizás un poquito más pequeño. Voy a dar Enter. Y voy a hacer lo mismo con esta imagen para que no se vean estos cuadritos del fondo. Voy a irme a niveles. Y voy a aumentar los negros. Ahí lo tenemos. Le damos en OK. Voy a colocar esto en modo de fusión trama. Ahí está. Y voy a ocultar toda la máscara. En este caso voy a ubicar esto primero que nada aquí en el ojo. Doy Control T. Voy a girarlo un pelín. Y quizás a ponerlo un poquito más pequeño. Ahí está. Damos Enter. Voy a crear una máscara de capa. Voy a presionar la tecla Alt para ocultarla. Y ahora con un pincel de color blanco. Pues simplemente voy a pintar. Esta zona. Vale. Ahí lo tengo. Fíjate cómo se ve ahora. Mucho más interesante esto. Ahí está. Ahora voy a duplicar esta capa con Control J. Voy a dar Control T. Damos aquí en OK. Y voy a voltearla horizontalmente. Voy a girarla un pelín. Y voy a colocarla por aquí. Girarla quizás otro poquito. Ahí. Doy Enter. Me paro sobre la máscara de capa. Y con un pincel ahora de color negro. Voy a ocultar esta zona que quedó fuera del ojo. Vale. Fíjate cómo. Si yo por ejemplo selecciono estas dos capas. Y las guardo en un nuevo grupo con Control G. Fíjate cómo se ve mucho más interesante ahora. Vale. Voy a hacer ahora lo mismo. Doy Control J. Voy a eliminar la máscara de capa. Me interesa que se vea no este fueguito. Sino este de aquí. Entonces voy a seleccionar esta capa. Voy a ir Control T. Voy a ir en OK. Y lo giro. ¿Para qué este fueguito? Pues para colocarlo aquí arribita de la cabeza. Voy a ubicarlo quizás por aquí. Y voy a colocarlo un poquito más pequeño. Entonces esto es lo que yo voy a hacer en toda esta foto. Por ejemplo si yo me voy aquí nuevamente. Y selecciono esta de aquí. Fíjate cómo tengo la textura totalmente de frente. Ahora qué pasa. Si yo quiero colocar esta textura aquí. Que vaya hacia arriba. Pues tengo que cambiar la perspectiva. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente le doy clic derecho. Le doy acá donde dice perspectiva. Y coloco esto aquí un poquito más pequeño. Y comienzo a colocar esto un poquito más grande. Y trayéndolo hacia el frente para que se vea así. ¿Vale? Ahora voy a colocar esto aquí mucho más pequeño. Algo más o menos como esto. Doy Enter. Doy Control T nuevamente. Y ahora simplemente lo giro un poquito. ¿Vale? Ahí lo tengo. Doy Enter nuevamente. Ahora sí la coloco en modo de fusión trama. Y ahí lo tengo. ¿Vale? De esta manera es como vamos a ir manipulando las imágenes. Para adecuarlas a la fotografía. Ahora, muy importante. Una vez que tenemos todas estas texturas. Tenemos que ver el enfoque y desenfoque de la fotografía original. Por ejemplo, si yo me voy a Archivo. Colocar el elemento incrustado. Voy a seleccionar esta de aquí. Voy a colocar esta textura de fuego aquí. Muy chiquita. Y si me acerco. Fíjate lo que pasa. Tengo que la textura de fuego está muy bien enfocada. Al igual que esta de aquí. Pero el fondo como tal está muy desenfocado. Así que lo que tengo que hacer en este caso. Es desenfocar también el fuego. Por ejemplo, me voy a Filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Bueno, aquí está muy exagerado. Y lo que vamos a ir haciendo acá. Pues simplemente es generando un desenfoque muy similar al que tiene el fondo. En este caso me parece que ahí está bastante bien. Le damos en OK. Voy a hacer lo mismo con esta otra. Voy aquí a Filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y fíjate el fondo como está desenfocado. Y como está desenfocado el fuego. En este caso me parece que no debería verse tan desenfocado. Sino un poquito menos. ¿Vale? Algo más o menos como esto. Le doy en OK. Y ahí lo tenemos. Esto también es muy, muy importante. Una vez que comenzamos a entender esto. Pues nuestros montajes, nuestras composiciones van a quedar muchísimo mejor. Ahora, el siguiente paso. También muy importante. Es trabajar con una capa nueva. En modo superponer. Para darle un poquito más de fuerza a los colores cálidos. Para que la foto se vea mucho más integrada. Con esos efectos de fuego. Por ejemplo, si selecciono aquí un pincel. Primero voy a seleccionar, digamos, un tono naranjita. ¿Vale? Seleccionamos un pincel. En este caso que sea de dureza cero. Lo que vamos a ir haciendo es reforzando esos colores. Por ejemplo. Aquí en la calabaza podemos pintar el ojo. Voy a darle quizás un tono un poquito menos naranja. Algo más o menos como esto. Pintamos, por ejemplo, aquí alrededor del ojo. Hacemos lo mismo aquí. Veamos quizás también un poquito más de fuerza aquí. Si se ve muy fuerte como lo estamos viendo aquí. Pues con el borrador. En una opacidad de 27, de 10%. Pues simplemente pintamos un pelín. Para que no se vea tan fuerte. Y fíjate como con esto. Ahora se ve mucho más interesante la foto. En este caso yo voy a trabajar con este tono. Este tono naranja. Y también con un color blanco. Hacemos lo mismo. Creamos una capa en modo superponer. En este caso totalmente blanca. Y vamos a pintar. ¿Esto para qué? Pues para darle más luz. Ahí lo tenemos. Fíjate como se ve ahí. Como le he agregado muchísima más luz a los ojos. Si de pronto notas que tiene demasiada luz. Pues le podemos bajar un poquito de opacidad. Entonces, muy importante. Por ejemplo, si hacemos esto aquí. Con el color naranja. Pues simplemente le damos ese tono naranja a toda la escena. No nos vayamos a exagerar. Le podemos bajar aquí opacidad. Y vamos pintando poco a poco. Aquí muy importante. Este tono naranja. Pues se va a ver reflejado en todas las casas. En el suelo. Entonces podemos pintar bastante por aquí. Como puedes ver se ve muy fuerte. Lo que queremos es que esto se vea como un desvanecido. Así que seleccionamos el borrador. Y pintamos poco a poco. Vale. Y fíjate como ahora se ve muchísimo mejor. Se ve el desvanecido. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, aquí en la capa de color blanco. Si pintamos acá el fuego. Fíjate. Como se ve mucho más encendido con esto. Y bueno. Esto es exactamente lo que vamos a ir haciendo en toda la foto. Otro paso bastante importante. Es que esas son las que se van a ver muy iluminadas. También es necesario reforzarles un poquito los negros. Para que el fuego se vea mucho más. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que vamos a hacer es por debajo de estas texturas. Crear una capa nueva. Nos vamos a edición. Rellenar. 50% gris. Modo normal. Opacidad 100. Le damos en OK. Le damos en Superponer. Y vamos a seleccionar aquí. La herramienta Subexponer. Muy importante. Que esté en medios tonos. Y la exposición la puedes variar. En este caso yo la mantengo siempre en 12. Y lo que vamos a hacer aquí. Pues simplemente es como ya te dije. Hacer que algunas áreas de la foto se vean mucho más oscuras. Para que estas texturas de fuego se noten mucho mejor. Entonces por ejemplo aquí. Pues voy a comenzar a pintar. Vale. Simplemente voy subexponiendo aquí un poquito. Voy a subexponer. Casi que toda la foto. Ahí lo tenemos. Si desactivo esto. Fíjate. Como se veía antes la foto. Mucho más iluminada. Y como se ve ahora. Con menos luz. Esto nos ayuda. Como ya ves. A resaltar un poco más. Esas texturas de fuego. Y a conseguir. Ese entorno mucho más oscuro. Muy bien. Entonces como puedes ver. Esta capa. Cumple un papel importante. Ahora. Vamos a crear aquí. Otra capita. Y en esta capa. Vamos a añadir humo. ¿Cómo hacemos esto? Pues recuerda que te dije que. Había descargado. Algunos pinceles de humo. Entonces. Si yo selecciono aquí. La herramienta pincel. Voy a colocar un color negro. Y si yo pinto aquí. Fíjate. Ahí lo tengo. Voy a añadir quizás. Otro toque. Pero un poquito más gris. Ahí está. Ahora voy a seleccionar. Esta. Capa. Y la voy a ampliar. Un poquito más. Ahí está. ¿Qué pasa con esto? Pues que si nos acercamos. Este pincel de humo. Está muy enfocado. Así que lo que vamos a hacer. Es exactamente. Lo que hicimos con el fuego. Vamos a irnos a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y vamos a desenfocarlo. Vamos a desenfocarlo mucho. Ahí está. Le damos en OK. Y este es el humo. No sé si alcanzas a notarlo. Ahí está presente. Si de pronto notas que se ve demasiado. Pues le puedes bajar un poquito de opacidad. Vale. Y ahí está. Entonces también vamos a jugar con ese pincel de humo. Muy bien. Aquí tengo ya el resultado final. Añadiendo las texturas de fuego. También coloqué texturas de chispas. Y con el pincel de humo. Pues aquí en esta parte. Esto fue lo que obtuve. Vale. La verdad se ve muy bien. Bueno. Si por ejemplo desactivo cada una de estas carpetas. Si desactivo por ejemplo la carpeta de las texturas de fuego. Ahí lo tenemos. Así es como se ve. Si desactivo la carpeta de humo. Vale. Así es como se ve. Y si desactivo la carpeta de los colores. Vale. Donde estuve pintando con un color naranja. Y con un color blanco. Pues esto es lo que tengo. Vale. Fíjate como solo. Esta carpeta ya le da un toque bastante cálido a toda la foto. Luego si activo la de humo y la de fuego. Pues ahí tenemos el resultado. La verdad se ve muy muy bien. Es de paciencia hacer todo este trabajo. Y bueno. Ahora si lo que vamos a hacer es darle unos toques finales. Para ello voy a crear una capa nueva. Voy a presionar las teclas control, shift, alt y la tecla E. Todas al mismo tiempo. Ahí lo tenemos. Con esto hemos combinado todas las capas en una capa superior. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a filtro de camera raw. Para jugar un poquito con los colores. Así que bueno. Voy a bajar aquí a calibración de cámara. Y voy a darle aquí un efecto orange chantilly. Moviendo el primario azul hacia este lado. Fíjate como se ve. Luego voy a darle un toquecín un poquito rojizo a ese fuego. Moviendo el primario verde hacia este lado. Y ahí lo tenemos. Ahora voy a subir. Completamente. Y voy a darle quizás un poquito de claridad a la foto. Un pelín. Voy a irme aquí a la curva de tonos. Voy a añadir un puntito aquí en la mitad. Otro aquí. Y otro aquí. Voy a subir este quizás un poquito. Voy a bajar este un pelín. No mucho. Y voy a subir este puntito de aquí. Ahí está. Con esto la verdad se ve bastante bien. Voy a subir. Y voy a aumentar quizás un pelín. Un pelín la exposición. Quizás voy a colocarle aquí un menos. Dos. Y en matiz voy a darle un toquecín. Un poquito. Magenta. Vamos quizás a subir también un poquito más la exposición. Y quizás vamos a aumentar un poquito los negros. Ahí lo tenemos. Si miramos aquí el antes y el después. Esa sería la fotografía. Ya con las texturas de fuego. El humo. Y todo el trabajo que hicimos con el pincel. Y esta sería la fotografía. Una vez hicimos los ajustes de cámara RAW. Y si es activo. Pues aquí tenemos el antes. Con la calabaza. Y el después. La verdad me ha gustado muchísimo el resultado. Espero que les haya gustado a ustedes también. Recuerden que aquí abajo en la descripción. Tienen el link para descargar la fotografía. Descargar los otros elementos. También para realizar esta composición. Espero que les haya gustado como ya dije. Si es así no olviden dejar un like gigante. Suscribirse para que estén al tanto de nuevos videos. Comentar y compartir. Y bueno pues no siendo más. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.